Aquí estamos en lo que quedó de los salmiales, Colima, quedó muy bonito. A como estaba antes, se llevó las ramadas y todo, pero ahí sigue en pie, los ramaderos. Se lo llevó Jova, vimos Jova y se llevó el río y las ramadas, pero la gente se pone en pie rápido, mira, aquí están, dos, tres charcos de gusto, Diana, mira carnal Nacho, vente aquí, nos echamos una carnita asada, una cagomita bien humadita, coronita, pero de esas de acá, no de esas de allá, o un pescado bien frito, un huachinango. Así es carnal, vente, te invitamos a echar una carnita, mira como tomamos de carne, venimos de pasada, andamos dando inspección, ahorita andamos trabajando aquí en la obra de ingeniería industrial, aquí utilizando, está bien todo, ya vi que todo está bien, me metí a bañar, pero el domingo aquí en la carnita asada, o allá unas cervecitas, o una solita bien en la vista, te viene, aquí en los salmiales, para que no extrañes aquí cuando mataban los colones por allá, adiós, saludos a todos, aquí está carlita, 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 saluda allá, a todos allá, saludos a todos, saluda a todos allá, saluda a todos allá, carlita, 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 car